Está relacionada con un negocio de bienes inmuebles que no llegó a concretarse y por las mejoras dentro de una de las viviendas, dinero que el ex juez no pudo recuperar. La mañana de este lunes, Helen Aponte Saucedo denuncia formalmente al ex juez Juan José Paniagua. La denuncia es por amenazas de muerte. En el formulario de la policía, Helen Aponte indica que una vagoneta de color negra llegó al domicilio de su pareja en la zona del canal Isuto. El subdirector de la FILCC indicó que el caso es atendido en el Distrito Policial 8. Una señora mayor que habría intentado realizar un negocio con este ex juez Paniagua. Es más que todo una permuta de inmuebles, el cual no se habría materializado. Fruto de ello, entienden las partes, más que todo el juez, que habría un monto que se le adeuda por esta permuta ya que él habría realizado mejoras en el bien inmueble. Al no haberse satisfecho ello, se hizo presente el día de ayer, se refiere a la denuncia y habría amenazado, evidentemente, a esta señora de que si no le entregaba, él mandaría personas para que hagan este trabajo de cobro. El ex juez Juan José Paniagua por dicha denuncia será citado de manera formal. El día y la hora lo decidirá la fiscalía. Así es, es una norma, él está en calidad de denunciado en este momento y una vez que nosotros tengamos mayores elementos de convicción, lo vamos a citar para que pueda aclarar esta figura. Helen Aponte en la denuncia puso como referencia un domicilio ubicado en la zona de la Vallivian. Llegamos a este lugar y además realizamos llamadas para intentar hablar con ella. Desafortunadamente no tuvimos respuesta.